Bien, y el Partido de la Liberación Dominicana, también el Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo piden a la Junta Central Electoral echar hacia atrás la resolución que prohíbe la colocación de vallas publicitarias. Nuestro compañero Novi Delgado con los detalles. A través de un documento entregado en la sede de la Junta Central Electoral, los representantes de los partidos opositores pidieron la anulidad de la resolución emitida el pasado 10 de agosto. El Partido de la Liberación Dominicana sostuvo su postura. La resolución emitida por la Junta Central Electoral es violatoria a la Constitución de la República, a las leyes y a los reglamentos del orden jurídico nacional. Tanto la sentencia 441-19 como la 0052-2022 declara no conforme con la Constitución todo lo que ellos han puesto en ese comunicado. Los políticos recordaron al órgano de comicios que la celebración de eventos multitudinarios como mítines, marchas y caravanas constituyen una manifestación de libertad de reunión que según destacan citando el artículo 48 de la Constitución, toda persona tiene sin permiso previo. Para el PRD, la Fuerza del Pueblo y el PLD y otros partidos, es innecesario y peligroso lo que está haciendo la Junta. Queremos que la Junta respete la Constitución. Solicitamos como único que sea desestimado y dejado sin efecto la resolución expresada a través del comunicado de admonición. Los representantes de las organizaciones políticas reiteraron que las prohibiciones vulneran derechos fundamentales. Se recuerda que la Junta Central Electoral dio un plazo de 15 días a los partidos políticos para que retiren la propaganda política. En Santo Domingo, República Dominicana, Anobi Delgado, Noticias Telemicro.